Hola qué tal, bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy vamos a hablar de algunas consultas que solemos recibir en nuestros talleres y que particularmente queremos tratar de puntualizar. Una de las cosas que a veces nos plantean en los diversos talleres que realizamos es qué le pasa a un actor o a una actriz cuando entra una escena y de repente tiene que ponerse a pensar el texto de repente se preocupa por diferentes cuestiones que podrían ser herramientas que el actor o la actriz utilice a favor de la escena pero se le vuelven automáticamente en su contra y eso se le llenan un montón de cosas la cabeza y entonces pasa que el actor o la actriz empieza a pensar un montón de cosas y hasta podríamos decir que a veces vemos a este tipo de actores o actrices que no respiran que no se escuchan y que pierden todo tipo de registro con el presente escénico que están transitando en ese momento. Una de las cosas que hace que esto sucede porque no es que vamos a hablar sobre tips pero sí está bueno entender que hay algo que normalmente nos va a atravesar en el momento de salir a una escena es la tensión a qué nos referimos con la atención es que diferentes cosas nos suelen tensionar en algún punto podríamos hablar que la atención es preexistente a la escena pero lo interesante de entender es qué pasa con nuestro cuerpo cuando en una escena se enfrenta a esas tensiones una de las cosas que pasa es que esa atención se vuelve tensión física y entonces ustedes van a encontrar un montón de partes de su cuerpo donde algo se tensiona donde un músculo se tensiona de tal manera que permite que la energía que la respiración se coarte se obture en algún punto y cuando esto sucede lo primero que se obtura en la atención dramática entonces una de las cosas que cada actor y actriz tiene que poder investigar para poder atravesar estas tensiones es primero entender que lo tensiona puede ser como pasa mucho en la actuación frente a cámara cuando recién estábamos iniciando que una de las cosas que nos tensione sea la cámara y aquí vamos con que la cámara nos tensiona cuando referimos a que la cámara nos tensiona no es que este objeto inanimado inerte y muerto porque no tiene vida tiene un poder sobre nosotros sino que nosotros le estamos dando un poder a ese objeto para que nos tensionen y a veces el poder que ese objeto nosotros le entregamos tiene que ver con algo que pasa con mi propia imagen porque entendemos que esta cámara va a grabar lo que está sucediendo y alguien lo va a ver porque normalmente lo que nosotros y nosotras hacemos a la hora de actuar es para que alguien lo vea y lo interesante de esto es que no podemos manejar lo que otra persona va a ver de nosotros mismos entonces lo interesante sería entender que no existe tal control sobre la imagen que el otro va a tener de mí esto a veces también se ve potenciado porque hay algo de mi propia imagen que no tengo trabajado hay algo de mi propia imagen que no estoy aceptando o que no me estoy amigando y todo este tipo de cuestiones que a veces afloran en las escenas son preexistentes a la escena sería bueno que cada actor y actriz que las pueda identificar tenga que trabajarlas para que mientras más rápido las pueda entender mientras más rápido las puede aceptar todos estos mambos que a veces solemos tener con nuestra propia imagen más nos vamos a poder enfocar en el trabajo y entender que yo necesito para que una escena suceda que yo necesito para estar en registro presente de una escena entonces un poco la invitación que siempre hacemos en nuestros talleres es utilizar la cámara como una herramienta a favor una cámara es una herramienta objetiva que muestra lo que realmente está pasando y a veces cuando nosotros no tenemos un registro de lo que realmente está pasando dependemos de registros objetivos y el problema de los registros objetivos es que a veces pueden aplaudir cosas que a nosotros como actores hostices no nos convienen ahora si nosotros tenemos un registro de nuestro propio cuerpo en escena a nuestro propio cuerpo transitando diferentes tensiones dramáticas y nuestro propio cuerpo estando en un presente escénico vamos a poder trabajar en equipo y vamos a poder de a poco ir entendiendo y con mucha paciencia que es lo que necesitamos en cada escena y vamos a estar trabajando para nuestro actor del futuro así que en algún punto eso era lo que les queríamos contar en este vídeo y bueno esperemos que les sirva y nos vemos en un próximo vídeo muchas gracias por vernos chau chau